De la teoría a la práctica, es la máxima de practicum el campus científico de verano de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha acogido a 180 personas que han finalizado primero de bachiller o de ciclo formativo de grado superior. Vienen de diferentes puntos de la comunidad valenciana y han vivido una semana intensa. Estamos muy contentos, nos vemos, lo estamos pasando súper bien así, estamos haciendo proyectos, estamos aprendiendo. Cosas que yo no pensaba que pudieran ser, las hemos hecho, cosas que yo pensaba que eran muy difíciles y la verdad es que es un gozo. Por la mañana hacemos prácticas en laboratorios, aquí en la sala está de emprendedores y son muy divertidas porque no es teoría, como en el instituto, es práctica práctica. Y por las tardes hacemos alguna charla, deportes y muy bien, la verdad. Está siendo muy chula y divertida. Los primeros días estuvimos viendo máquinas, diferentes máquinas, impresoras 3D, el plot clock, este del reloj. También ahora nos están explicando cosas de circuitos, ya más teoría y tal. Hay de todo un poco. Es un grupo de estudiantes con una media de nota superior al 8,5 a quienes se da la oportunidad de conocer de cerca la universidad. Las diferentes escuelas y facultades de la UPV preparan talleres para que los participantes en practicum desarrollen diferentes actividades. Se han ofrecido 20 propuestas de investigación que se han completado con actividades deportivas y culturales y visitas a los laboratorios. El taller consiste en enseñarles a los chavales los diferentes grupos de investigación que hay en el departamento, acercarles un poco a las prácticas que hacemos. Ha sido una experiencia de la que se llevan buenos momentos compartidos y, en alguno de los casos, el deseo de estudiar en la Universitat Politècnica de València. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!